Todos nosotros somos antenas, antenas de la tierra, somos antenas entre la tierra y el cielo. Todos nosotros somos canales, somos un puente de comunicación de los cuartos reinos de la naturaleza hacia el quinto reino, a través del proyecto Un Mundo Mejor y desde el Centro de Armonización Irati, hace algunos años empezamos un gran sueño. Y si reconstruimos el tejido planetario, la red de información y de energía que ha de circular a través de todo el planeta, y si contribuimos a resolver las rupturas, los infartos, los cortocircuitos en la comunicación, y si a través de nuestra acción, a través del servicio, a través de la oración, de la meditación, a través de la peregrinación, por medio de las caravanas, nosotros vamos anclando los sitios sagrados de la tierra y vamos conectando los Andes, los Himalayas, el África, el Kirimanjaro, el Aconcagua. Si volvemos a anclar la energía en la montaña sagrada del Gobi, allí donde las tradiciones ubican la proyección de Chambala, el lugar donde la voluntad de Dios es conocido. Si regresamos al Kailas con los millones de peregrinos que van a esa montaña sagrada que representa el plano, la voluntad del Creador y su anclaje en la tierra. Y si así nos vamos uniendo a través de caminos, de servicio, y todos, todos, desde un mundo mejor, desde Ananta, desde Tierra Nativa, desde la Asociación Internacional de Sintergética, desde Sintergética para Todos, desde Vivo, Sano, en fin, desde todas las asociaciones y grupos de buena voluntad, podemos formar un gran caudal de luz y de amor para que podamos asistir al nacimiento, para que en la tierra sea un nuevo amanecer. Ahora, desde la luna nueva de Tauro hasta la luna llena, vamos a entrar todos en conjunción, vamos a hacer una maratón colectiva, vamos a unir nuestra fuerza y nuestra energía y nuestras almas para que vamos entre todos iluminando el nuevo horizonte de la vida.